Camino a las Olimpiadas. Del 13 al 15 de septiembre se llevará a cabo el desafío de las habilidades bomberiles con sede en el Centro de Entrenamiento de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, ubicado en la Comuna San Roque. Los bomberos de Villa General Belgrano, una vez más, se encuentran entrenando para representar a la institución en la competencia que tendrá la participación de distintos cuarteles de la provincia de Córdoba. El capitán es Guillermo Filosi. Se sumará a un equipo grupal masculino, así como un grupal femenino con Lourdes Mensegué, Willem Valle, Abigail Risenberg y Guillermina Farela. Será la primera vez que va a haber un grupo femenino de Villa General Belgrano. Y además, en categoría individual, participarán Martín Jiménez Pérez y Pablo Pereira.